Dicho esto chicos, sé, sé que hay un tema pendiente, sé que hay un tema pendiente que os he dicho al principio del vídeo, un tema relacionado con Golden Seed Warriors y sobre si la franquicia según analistas, un analista concreto de la NBA, si los Warriors han vuelto o no y son considerados ahora mismo contenders al anillo. Si queréis ese tema que lo suba a las 6 de la tarde, si queréis que lo suba hoy, tenemos que llegar a nada más y nada menos que 300 likes y tenéis ese vídeo de Golden Seed Warriors y si son contenders o no al anillo, si han regresado a la NBA para competir y conseguir un nuevo título de la NBA según un popular analista de la NBA. ¿Queréis esa información? Pues ya sabéis, 300 likes en el vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidas a cosas del básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tenemos que hablar sobre una nueva jornada de la NBA, pero aparte tenemos que comentar las palabras de un analista de la NBA, famoso, popular en Estados Unidos, que ha hablado sobre Golden Seed Warriors y sobre si este equipo, la franquicia de San Francisco, ha regresado o no lo ha hecho a la NBA, es decir, si se puede considerar ya al equipo de Steve Carey y compañía como contenders al título de la NBA. Y también tenemos que hablar sobre las declaraciones de KCP y Kentavius Catwell Pop tras el partido entre Washington Wizards contra Miami Heat, han ganado los Wizards. Y bueno, pues en rueda de prensa a KCP se le preguntó sobre el estado de los Lakers, ¿no? Porque ahora mismo, pues a la franquicia californiana se le considera un fracaso momentáneo a expensas de lo que pueda pasar en el futuro. Pero por el momento se considera un fracaso a ese proyecto y KCP como ex-Laker, pues bueno, ha sido preguntado por esto. Aparte, si me da tiempo y veo que no se me hace muy largo el vídeo, incluiré una nueva noticia, una nueva información, una nueva actualización sobre el estado de Ben Simmons y Philadelphia 76ers y un jugador que ahora mismo Philadelphia tendría en una lista como posible trade para deshacerse de Simmons y obtener a este jugador. Así que comenzamos con la jornada de ayer y comenzamos con la derrota de los Houston Rockets 99-106 ante New York Knicks. Christian Goode, 18 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias a Alec Borges, 20 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Bueno, al final, este partido, veis lo que hay en uno y otro de los equipos que, bueno, pues han disputado este partido. Los Knicks eran claros favoritos y al final los Rockets, pues bueno, es que el récord global que tiene la franquicia tejana es una victoria, 15 derrotas. Yo creo que con eso, pues no hace falta decir nada más. Los Pelicans han perdido 94-111 ante Indiana Pacers, Jonas Valanciunas, 19-13-2, Domantas Sabonis, 20 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias. Nueva victoria de Indiana, 7-11 récord global, New Orleans Pelicans, 3 victorias, 15 derrotas. Y aquí nos paramos porque Miami ha perdido 100-103 ante Washington Wizard. Jimmy Butler, 29 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. El mejor de los de Florida frente a Bradley Bill, 21 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias. Récords similares, franquicias que ahora mismo se encuentran en una situación no idéntica, pero sí parecida. 11-6 para Miami, récord global, 5-5 como visitante. Washington, 7-1, 7-1 como local, 11-5 récord global. Pero como digo, ¿no? Casey Pee, uno de los protagonistas, uno de los actores principales de este equipo, de los Washington Wizards, fue en rueda de prensa y se le preguntó sobre el estado de Los Ángeles Lakers, porque ya sabéis que el año pasado no estaba vistiendo la camiseta capitalina, sino que estaba vistiendo la camiseta de oro y púrpura, la camiseta de Los Ángeles Lakers. Casey Pee al final es un jugador que, si hacéis un poco de memoria, pues estuvo bastante discutido en Los Lakers por ser un jugador irregular en ataque y en defensa. Fue importante, por ejemplo, en los playoffs de 2020, en la burbuja, sobre todo por su intensidad defensiva, pero al final del año pasado el problema que tenían Los Lakers es que tenían jugadores que estaban llamados a anotar bastantes triples, pero no lo conseguían. Y si lo hacían, pues era uno de cada tres partidos. Kyle Kuzma, por ejemplo, luego también tenían a Wesley Matthews y otro de los nombres era Casey Pee, capaz de anotarte en un partido muchos puntos y en otro totalmente estar desaparecido. Eso fue, pues bueno, el foco de las principales críticas que recibía este jugador. Y de un año a otro, cambio de equipo fruto de un trade, fruto de un intercambio. Un intercambio que llevó a Westbrook a Los Lakers, a Casey Pee, a Montez Harrell y a Kyle Kuzma a los Washington Wizards. Pues bien, como digo, después de la última victoria de Washington sobre Miami Heat, a Casey Pee se le preguntó sobre prosperar en su nuevo equipo, mientras que su anterior franquicia ahora mismo es un fracaso, fracaso entre comillas. A Casey Pee en ese momento, pues bueno, parece que le gustó, le divirtió la línea de preguntas por las que optaron los periodistas y dijo esto a través de Chase Hughes. Estoy feliz donde estoy, no estaba realmente muy molesto por lo que pasó con el trade, con el intercambio. Brad es un gran amigo, siempre hablamos de jugar entre nosotros, así que no fue un gran problema para mí, ya que venía de un campeonato, era hora de seguir adelante. Yo sinceramente os digo que yo entiendo que los Lakers hicieran este intercambio, este trade, y si volviera al pasado, yo si fuera Lakers lo hubiera hecho igual. Es decir, al final, bueno a ver, igual me refiero, a lo mejor hubiera buscado antes que Westbrook, hubiera buscado otras bazas, otras posibilidades, pero si no, lo hubiera hecho al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque al final los Lakers estaban ya mal, con Kuzma irregular, con Casey Pee, y Montrezl Harrell, pues no tenía el mismo empaque, el mismo encaje que con Dwight Howard, etcétera, etcétera. Entonces, al final, tenías una situación que tenías que mejorar, tenías que hacer un cambio. Te puede salir bien o te puede salir mal, pero esto es lo que siempre os digo, por ejemplo, con Portland's Blazers. De nada te sirve ser conocedor del equipo que tienes, estar ahí y estancarte porque no quieres arriesgar. Entonces, no vas a ir a más, no vas a conquistar nunca un anillo de la NBA si te quedas con un equipo capacitado para meterte en playoffs y poquito más. Entonces, pues bueno, para mal o para bien, el cambio se tenía que hacer en Lakers. Lo han hecho y veremos, veremos cómo les sale. Pero, Sherlock Hornets ha perdido hoy 105-115 ante Atlanta Hawks. Miles Bridges, 35 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias. Clint Capella, 20-15-1. O'Kissi Thunder ha perdido 105-111 ante Boston Celtics. Josh Giddy, 15 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias. Jason Tatum, 33 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias. Orlando ha perdido como se esperaba ante Milwaukee Bucks, 108-117. RJ Hampton, 19 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias. Giannis ante D'Ogumpo. Ojito, nivel MVP, 32 puntos, 20 rebotes, 5 asistencias. Memphis Grizzlies, 95, Minnesota Timberwolves, 138. Un partido con hasta dos cuartos de 40-41 puntos por parte de los Wolves. Una auténtica locura. Primer cuarto, 23, 40 para Minnesota. 20-32 para Minnesota, el segundo. 28-41, el tercero. 24-25 también el cuarto-cuarto para Timberwolves. Desmond Bain, 21 puntos, 5 rebotes. D'Angelo Russell, 28 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Filadelfia ha perdido 111-118 ante Portland Trail Blazers. Tyrese Maxx, 28 puntos, 3 rebotes, 9 asistencias. Damian Lillard, 39 puntos, 7 asistencias y 3 bloqueos. Y ojito con esto, paramos de momento, paramos porque se ha filtrado uno de los nombres que Filadelfia tendría en la lista, ojito, uno de los nombres que Filadelfia tendría en la lista para deshacerse de Ben Simmons. Y es un nombre que pertenece directamente a Detroit Pistons. Ahora sé que os vendrá exactamente un jugador a la cabeza, a la gran mayoría, Jeremy Grant. Pues os digo una cosa, no es Jeremy Grant. Los Sixers no quieren a Grant, quieren a Kate Cunningham. Esto es lo que decía el reportero de los Sixers, Kyle Newbeck de Philly Boys. Según las fuentes, esas discusiones no solo eran viejas y actualmente inactivas, eran de poco interés para los Sixers. Esto es lo que dice en un informe que sugiere conversaciones que no valieron de nada entre Detroit Pistons y Filadelfia 76ers. La lista del equipo de jugadores que estarían interesados en adquirir para Simmons, a la que Sam Amick se refirió recientemente en un informe para The Athletic, no incluye a Grant. En el caso de Detroit Pistons, las fuentes dicen que no hay mucha discusión a menos que los Pistons decidan inesperadamente incluir a Kate Cunningham, la primera selección general de este año. Cunningham, en relación con Joel Embiid, haría que Filadelfia tuviera una propuesta difícil a la que decir que sí. Esta es la información ahora mismo que hay en relación a Detroit y Filadelfia. Sam Amick hace apenas unos días reveló que los Sixers tienen una lista de unos 30 más o menos jugadores con los que realizarían un intercambio para deshacerse de Ben Simmons. Y en el caso de los Pistons, Jeremy Grant a priori es el mejor que tienen en el roster, a gustos personales es el que más me encanta, pero en este caso los Sixers no están interesados en Grant, sino que quieren a Kate Cunningham. No querrían juntar a Cunningham con Joel Embiid, algo que parece bastante improbable. Y por último, último partido de la jornada de esta noche, Utah Jazz 123, Sacramento Kings 105, Rudy Gobert 21 puntos, 14 rebotes, una asistencia, Rishon Horns 22 puntos, 7 rebotes, un bloqueo. Dicho esto chicos, sé, sé que hay un tema pendiente, sé que hay un tema pendiente, que os he dicho al principio del vídeo, un tema relacionado con Golden State Warriors y sobre si la franquicia, según analistas, un analista concreto de la NBA, si los Warriors han vuelto o no y son considerados ahora mismo contenders al anillo. Si queréis ese tema que lo suba a las 6 de la tarde, si queréis que lo suba hoy, tenemos que llegar a nada más y nada menos que 300 likes y tenéis ese vídeo de Golden State Warriors y si son contenders o no al anillo, si han regresado a la NBA para competir y conseguir un nuevo título de la NBA según un popular analista de la NBA. ¿Queréis esa información? Pues ya sabéis, 300 likes en el vídeo. Dicho esto chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros y comentarme qué os ha parecido esa información de Philadelphia 76ers y comentarme, ¿creéis que es un fracaso ya el trade con Washington Wizards realizado por Lakers? Ese intercambio, Harrell, Casey Pee, Kyle Kuzma por, ojito, Russell, Westbrook. Todo el vídeo por aquí y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!